Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo La colección de dinosaurios que sacó Danone en los años 90 Ya que mucha gente me lo pidió, que trajese más cosas sobre los 90 y sobre dinosaurios de aquella época Hoy os traigo esta pedazo de colección que vamos a ir revisando Ya que mucha gente de mi época creció con estos dinosaurios que nos trajo Danone Y bueno, voy a haceros un close up primero para que veamos la colección Y bueno chicos, estos dinosaurios venían en una colección de yogures llamado Danone Que salió en la época de los años 90 al poco de salir en la película de Jurassic Que deciros que no conozcáis los de aquella época Ya que estos dinosaurios estábamos deseando de pequeños coleccionarlos No solamente por el hecho de que fueran dinosaurios que no habían aparecido en la película Sino también por el hecho de que eran dinosaurios que eran muy bonitos Aunque no fuesen con una calidad muy alta Ya que estos dinosaurios son como podéis observar unicolor Y además no son ni muy grandes ni tampoco muy detallados Pero eso no deja de hacernos sentir esa magia de aquella época Cuando los dinosaurios estaban en todas partes Como ahora mismo, nada más que todavía con más fuerza Fue digamos la Golden Age, la Edad Dorada de los dinosaurios y de muchas otras series Y vamos a ir viendo las figuras una a una Vamos allá Bien, el primero de todos tenemos al Obiraptor Aquí podéis ver que como bien he dicho es unicolor Aunque fíjate aquí tiene algunas pequeñas manchas y tal Pero es unicolor Y ya sabemos que el Obiraptor tiene plumas y que es diferente y tal Pero en aquella época se tenía el concepto de que no tenía plumas Y por eso lo hicieron así Bueno y también enseñaros que aparte de eso tiene aquí el nombre Obiraptor Para los pequeños en aquella época que no sabíamos que dinosaurios eran algunos de los que venían en la colección Se lo ponían en una de las zonas del cuerpo, en este caso la cola Pasemos con el siguiente El archiconocido por todos es Teosaurus Fijaos que aquí pone el nombre en la cola igual que el Obiraptor Y bueno, tiene pues eso, es unicolor y los detalles pues no son los mejores del mundo Pero en aquella época solo por tener estas figuras ya nos volvíamos locos Es como volver otra vez al pasado por así decirlo Bueno vamos con la siguiente Bien, sigamos con el Teranodon que no es un dinosaurio pero igualmente lo metieron Fijaos aquí el nombre lo pone en el ala Teranodon Y bueno también lo mismo de siempre es así unicolor pero fijaos Que en aquella época era esto lo que se tenía de merchandising Bien, vamos a pasar al siguiente Bien, aquí tenemos al Tiranosaurus Rex Al que todos queríamos tener de las figuras estas de Danone Fijaos que aquí el Tiranosaurus tiene en la cola Tiranosaurus, le falta el Rex Y bueno y fijaos también los detalles, las carras, la cabeza Y eso que es preciosa Es una reliquia vintage que muchos de los espectadores seguramente de pequeños tuvieron Y bueno vamos a pasar a la siguiente Este no lo conocía de pequeño demasiado Es el Bactrosaurus Un hadrosaurido Fijaos aquí pone Bactrosaurus Curioso Luego también eso es unicolor Este es de color naranja así como tirando a amarillo en algunas zonas Bastante chulo Aquí tenemos a otro archiconocido hadrosaurido llamado Parasaurolophus Es otro también que de pequeño nos hacía bastante gusto tener Ya que los hadrosauridos no habían demasiado Y bueno esta era la de Danone Todo el mundo la conocía como el Parasaurolophus de Danone Y aquí pone pues eso el nombre, la cola Como bien nos está acostumbrando esta colección A ver si quiere enfocar Ahora para el Parasaurolophus El Dilophosaurus Fijaos que chulo Este Dilophosaurus veasín gorguera Está más basado en el Dilophosaurus real Y bueno aquí debería estar Sí, aquí está, Dilophosaurus Está escrito perfectamente Y bueno el mirar es unicolor como todos los demás Y bastante chula la cresta No tenía muchos detalles Ya sabéis lo que hay con este tipo de figuras que daba Danone Ya que eran muy básicas Pero bueno estaban bastante chulas Y aquí tenemos al Obiraptor Otro dinosaurio que es Perdón el Obiraptor no El Velociraptor Este sí que lo conocéis Es archiconocido Y fijaos en las carras Que bien hecha están Para ser de eso de un Merchandise Aquí pone el nombre Velociraptor en la cola como siempre Y bueno fijaos también que no tiene pluma Bueno está basado más en Jurassic Park Así que es normal que no tenga pluma Y muy chulo la verdad Está muy chulo Aquí con este agujero que tiene ahí en el lateral Muy muy chulo Bueno el otro que no es Dinosaurium El Dimetrodon También es de este tipo unicolor Fijaos las patas las tenía unidas Y bueno y los detalles pues muy bien para ser Merchandise Fijaos las escamas y demás La vela Como siempre aquí nos ponía el nombre Dimetrodon Vamos a por el siguiente El Triceratops Fijaos aquí los puernos los ponían así Y bueno y el color tan azulado Y muy curioso la verdad Aquí pues lo ponía aquí también en la cola Casi todo lo ponen en la cola Excepto el Trenodon y alguno más Triceratops Está bastante chulo Va a ser Merchandising Con sus golas y demás Su cresta ósea muy chulo Bien vamos a pasar a un Saurópodo Que todos conocéis Y el que más me costó conseguir de la colección El Brachiosaurus Fijaos que chulo Con tonos así turquesa De color grisáceo obviamente Como los de la película Está muy chulo aquí Brachiosaurus Este sí que está un poquitín más Un poquitín más deteriorado Pero muy poco Se ha fijado Brachiosaurus Solo en la cola Y bueno este es el Brachiosaurus Vamos a pasar al último Al Diplodocus Diplodocus El Diplodocus El siguiente Saurópodo Que podéis observar aquí en la cola Como siempre Que pone el nombre Diplodocus Y bueno Simplemente deciros Que parece más un Apatosaurio Que un Diplodocus Porque fijaos Que no tienen la típica cresta Diplodocus Y demás Y la cola tampoco es tan alargada Y bueno Pues esos chicos Este es el último ya Y quería deciros Que Esto era el merchandising Que teníamos En los 90 Para que veáis Lo que Lo que era de bueno Este merchandising Porque Vale hoy en día tenemos Los kinder Y tenemos algunas cosas Y tal Pero fijaos La colección más chula De dinosaurios Que teníamos en los 90 Y para que veáis Que Era muy muy fuerte En aquella época La cultura de los dinosaurios Para que veáis Las colecciones que existían Y demás Bueno Antes de nada Daros muchísimas gracias A todos los que se estáis suscribiendo A la gente que no para de comentar En los vídeos Y demás Muchísimas gracias De verdad Se os quiere un montonazo Y bueno chicos Nada más Los dejo con esta imagen De la colección Al completo De las figuras de Danone Y bueno chicos Suscribíos Los que no lo estáis Dadle al like Si os ha gustado Compartid las redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós